Agentes de fiscalización de desarmaderos dicen haber detenido a quien consideran el rey de los desarmaderos. Dirigía a uno de los más grandes del departamento central que fue desbaratado luego de un allanamiento. Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la zona de Reducto San Lorenzo a Aníbal Zacarías Duarte, considerado el mayor reducidor de vehículos robados en central con un desarmadero clandestino en su vivienda. Dicho desarmadero había sido allanado en el mes de marzo con lo que se logró desbaratar parte del esquema. Con la detención lograda este lunes se saca de circulación a una de las piezas más importantes en el esquema de robo y reducción de vehículos en la zona metropolitana. Producto de ese allanamiento en donde se habían incautado de numerosas piezas de vehículos y también se había producido la detención de una persona, se había emitido la orden de captura respectiva. Y tras el trabajo de inteligencia arduo, luego de casi dos meses de trabajo, logramos dar con la detención de esta persona. Entonces estaríamos desarticulando esta banda que se dedicaba a la comercialización de vehículos sustraídos y eran desarmados de manera clandestina en una vivienda particular. Entonces de esta manera continúa la investigación y también tenemos que tener en cuenta que hay varios implicados a raíz también de todos estos procedimientos simultáneos que estuvimos realizando.